nuestro sueldo. Y luego, en general, nuestra vida está dedicada a generar pasivos. ¿Cómo me gasto ese sueldo? Con lo cual, no existe una inversión en activos que llegue un momento en que me reporten más ingresos aún. Tiendo a tener gastos. Él comenta que una hipoteca puede ser una casa, puede ser visto como un activo, y en realidad dice, mira, esto es un pasivo, te está quitando dinero del bolsillo. La gran definición es, ¿qué es un pasivo que te saca dinero del bolsillo? Que es un activo aquello que te mete dinero en el bolsillo. Y creo que este principio, rector, es clave. José Pedro, una práctica, un ejercicio, una acción, algo que alguien pueda poner, alguien que nos esté escuchando, pueda poner en práctica hoy mismo para mejorar su educación financiera. Algo sencillo, un paso sencillo que pueda dar hoy antes de irse a la cama. Detectar dónde se está yendo la pasta. ¿Y cómo lo hace esto? Dínoslo desde lo concreto. Es sencillísimo. De hecho, hay programas informáticos sencillísimos para llevar las cuentas de casa, por ejemplo. Pero no hace falta ni eso. Yo lo he llegado a llevar en libretillas de estas escritas a boli. ¿Qué me he gastado hoy? ¿En dónde se me va el dinero? Porque eso es una de las características fundamentales. ¿Qué hago con el dinero? ¿Dónde se me va? Porque los grandes gastos los tengo localizados. Donde se va el dinero son en aquellos que no tengo localizado. Pues yo lo que haría sería un seguimiento durante un mes de lo que me voy gastando diariamente. Para tomar conciencia de dónde se va y el mes siguiente decidir recortar, por ejemplo, esos gastos. Un 10% y ese dinero meterlo en una cuenta, por ejemplo, que me dé aunque sea un mínimo interés. Ya no es por ganar dinero. Es por aprender o empezar a educarnos financieramente, ¿no? Oye, ¿cuáles son las preguntas que debería hacerse? Y con esto casi vamos acabando. ¿Cuáles son las preguntas que debería hacerse alguien que quiera prosperar económicamente? ¿Qué significa para mí prosperar económicamente? Esa sería la primera. Sí. Definir concretamente. Dentro de cinco años, ¿qué patrimonio quiero tener? Esto ya sabes que son preguntas de coaching, Sergio. Definir dónde quiero llegar. O sea, pero no quiero tener libertad financiera. ¿Qué es para ti eso? Libertad financiera, en general, los que saben de esto la definen como aquella libertad que provee el hecho de no tener trabajar y poder mantener el nivel de vida que tú quieres, ¿no? Entonces hay que definir eso en concreto. ¿Cuánto es? ¿Un millón de euros? ¿300.000 euros? ¿20.000 euros? ¿6 millones de euros? Hay que poner eso. Y entonces la pregunta es ¿cómo voy a conseguir eso y empezar a trocear en objetivos más pequeños, no? Pues empezar con una tasa de ahorro. Me propongo todos los meses ahorrar el 10% de mis ingresos. Empezar con pequeñas estrategias y sobre todo leer, formarse, entrenarse, ir a internet, educarse con aquellos que saben de esto porque la información es poder. José Pedro, ahora seré malo. Claro, alguien que está ganando 1.000 o 1.500 euros al mes dice, yo ahorro el 10% y a final de año tengo 1.800 euros. ¿Qué hago con ello? ¿A dónde he llegado? Estoy muy lejos de mi independencia financiera y ya ha transcurrido un año. Es el primer paso. Esto es una carrera de medio y largo plazo. Las grandes fortunas, a no ser que sean un pelotazo tipo en red social o tal, todos los inversionistas lo dicen. Dicen, mira, puedes especular lo que llaman el trading en el día a día. Tengo 1.800 eurillos para jugar en bolsa. Jugar. Pero en realidad la gran libertad financiera es una carrera de fondo. Entonces lo que hago es educarme y luego con ese dinero que me ha sobrado decidir dónde lo invierto. O sea, generar un activo. Un activo significa un sitio donde voy a poner ese dinero y me va a dar más dinero. Y poco a poco sobre eso voy construyendo. José Pedro, y en esa carrera de fondo, dinos muy rápidamente una película, un libro, una pista por donde podamos seguir. Pues mira, hay dos que para mí son fundamentales para orientarse primero. El trabajar con creencias y ver nuestro patrón del dinero. Hay una cosa curiosísima, es que yo nunca ganaré más dinero del que por dentro estoy programado para ganar. Si llevo acostumbrado toda la vida a ganar mil euros y no más, tengo un patrón interiorizado donde me voy a impedir a mí mismo ganar más de mil euros. Y esto se trata en un libro maravilloso que se llama Los secretos de la mente millonaria, de Hart Ecker, que habla todo el tema de creencias de dinero. Es apasionante y creo que imprescindible. Y luego ya, una vez trabajado un poquito el interior, Robert Kiyosaki, como tú bien has mencionado, con padre rico, padre pobre y el cuadrante del flujo del dinero, nos dan una visión muy, 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 creo desde mi punto de vista muy acertada de por dónde deben ir los tiros. José Pedro, muchas gracias, esperamos verte por aquí algún día. Pues ha sido un gustazo y gracias a vosotros. Hasta otro día, gracias. Hasta otro día, gracias. Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. Instituto Potencial Humano punto com. Yo siempre les digo lo mismo, estos programas, si no fuera por el apoyo institucional, crematístico y sobre todo profesional de las grandes empresas y entidades que colaboran con nosotros, no sería nada. Bueno, sí, seríamos le coach y un servidor, pero todo el personal viene gracias a todos ellos. ¿A que sí, amigo? Claro que sí, porque ¿qué sería de nosotros sin Instituto Potencial Humano, sin Instituto Europeo de Coaching, sin Espacio Humano y sin Empresa Activa, que nos apoyan y nos dan cobijo y promueven este espacio de pensamiento positivo? Hoy tenemos aquí a un encargado de relatarnos lo que va a ser de nosotros en las próximas horas con el Instituto Europeo del Coaching, así que adelante. Ángel Luis, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas del Instituto Europeo de Coaching para este mes de enero? Pues mira, para este mes de enero empezamos ya fuertes, 8 y 9, dentro de nada, todavía estáis a tiempo, si queréis. Tenemos un curso de coaching estratégico, o lo que también se viene a llamar Problem Solving, solución de problemas. Ah, bien. Cosa que también de cara al programa de hoy, al tema del dinero, puede ayudar. ¿Qué aprenderá una persona que vaya a este curso? Bueno, pues unas técnicas comunicativas para resolver tanto problemas serios como problemas cotidianos, la verdad. Es un curso que está desarrollado por Giorgio Nardone. Un crack, el Giorgio Nardone, ¿eh? Sí, 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 de la escuela de...